No te desesperes Hoy yo he llegado Para librarte de esas cadenas Que te hacen sentir atado No te desesperes Hoy yo he llegado Para entregarte esa paz y esa seguridad Que tanto tú has anhelado Pues hoy es el día de bendición Día de sanidad Día de liberación Y aunque tú sientes que la prueba te está agobiando Yo te digo con autoridad Estoy rompiendo esas cadenas Que andaba en tu interior Estoy sacando aquellas heridas Tan profundas en tu corazón Hace tiempo he estado llorando Pero hoy yo te restauro Tú eres mi ungido Estoy rompiendo esas cadenas Que ataba a tu interior Estoy sanando aquellas heridas Tan profundas en tu corazón Hace tiempo he estado sacrando Pero hoy yo te levanto Y te devuelvo lo que has perdido Todo lo que has perdido Pues hoy es el día de bendición Día de sanidad Día de liberación Y aunque tú sientes que la prueba te está agobiando Yo te digo con autoridad Estoy rompiendo esas cadenas Que ataba en tu interior Estoy sanando aquellas heridas Tan profundas en tu corazón Hace tiempo he estado llorando Pero hoy yo te restauro Pero hoy yo te restauro Tú eres mi hijo Estoy rompiendo esas cadenas Y ataba en tu interior Estoy sanando aquellas heridas Tan profundas en tu corazón Hace tiempo he estado sangrando Hace tiempo he estado sangrando Pero hoy yo te levanto Y te devuelvo lo que has perdido Te lo devuelvo porque eres mi ungido Te lo devuelvo porque eres escogido Te lo devuelvo porque eres mío Todo esto haré por ti Jamás serás el mismo Te lo devuelvo porque eres mío 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 Gracias.